Hoy modelo el panel sobre avances de infraestructuras en Ecuador, un sector relevante e importante, no sólo por el efecto arrastre que tiene, sino también por la importancia que tienen para el desarrollo de otros sectores dentro de una economía, con lo cual confiamos en que el debate que surja hoy sea interesante tanto para las empresas que puedan aportar a ese desarrollo económico de Ecuador como para las autoridades ecuatorianas. CC por Antarctica Films Argentina